Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Este jueves cambiará la presidencia de la Junta Departamental de Artigas. El Edil Rubén Salvador auguró que la nueva mesa pueda dar pase a la justicia a los resultados de la comisión que investigó presuntas irregularidades en el corralón de Bella Unión. Dijo que le llama la atención que la mesa presidida por la doctora Rosana Carballo no lo hubiera hecho. Eso es lo que nos tiene preocupados desde hace varios meses. Y ahora que es en el día de hoy, en la noche de hoy, perdón, que se realiza el cambio de presidencia, esperemos que el presidente, que le toque actuar en el próximo periodo, lleve a consideración lo que se fue votado en plenario, de derivarlas, tanto la investigadora que se realizó en el corralón de Bella Unión como la de la calle Otacilio Brun, que pase a la justicia como se solicitó y se votó en plenario, porque tenemos que considerar el arduo trabajo de varios ediles que durante varios meses estuvieron realizando una serie de indagaciones y recopilando información a los efectos de realizar un informe donde se estuvo de acuerdo en darle pase a la justicia. ¿Por qué cree que está en esta situación esos trámites? La verdad que a todos nos llama la atención porque, a pesar que la Junta tiene un cuerpo jurídico que estudia y avala y hace el protocolo de cómo tiene que ser una denuncia, parece que le faltó ascendencia a la presidenta saliente de disponer que el jurídico de la Junta procediera en consecuencia a lo que fue mandatado por el plenario departamental. Esto es un tema que se repite. En la administración anterior también hubieron investigadoras importantes para detectar presuntas irregularidades y, en definitiva, nunca se supo el resultado como el de la exdirectora María Moraes y hasta hoy públicamente no se estableció nada. Claro, que hay una diferencia que lo relacionado a la directora Moraes ya está en ámbito judicial. Lo que trancó el expediente fueron, bueno, las estrategias que tuvieron los distintos abogados defensores de cada parte que hace parte del juego jurídico. En este caso que nos referimos nosotros en la actualidad aún no ingresó al ámbito judicial, por lo tanto, es una negligencia de la parte del poder legislativo del departamento. ¿Se puede decir que hay presión política para que no se lleve adelante este tipo de gestiones? Sí, pero llama poderosamente la atención que lo relacionado a la investigación del corralón de Bella Unión se trata de un gobierno opositor al Partido Nacional, un gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, se tendría que dar trámite lo más rápido posible. Ahora, lo que nos preocupa son esos acuerdos entre telones que hay, entre los candidatos y líderes políticos, que muchas veces opacan la cristalidad de lo que tiene que ser un partido.